Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por estar ustedes con nosotros. La idea de nuestro trabajo, de estas webinars, es presentarles la importancia de estudiar el material refractario, de conocer sus propiedades, por qué es importante conocer esas propiedades del material refractario, por qué nos va a permitir diseñar el revestimiento de un equipo. La agenda para el día de hoy es una breve introducción, les vamos a hablar sobre la resaltariedad, sobre las propiedades químicas y mineralógicas, sobre las propiedades físicas y mecánicas, y las propiedades tármetas. Esta es la agenda que organizamos para el día de hoy. La semana próxima vamos a contar sobre los ensayos que son necesarios para adaptar el material refractario al sistema, y cuáles son los equipos que nosotros desarrollamos acá en el día de hoy para estudiar las propiedades de los materiales. Bueno, la idea que nosotros requerimos de un material refractario va a depender de diferentes variables. ¿Cuáles son esas variables? En un lado, las materias primas se utilizan en la fabricación de ese material, ya sea para un grillo, para un hormigón, para una masa plástica. O sea, las materias primas nos van a habilitar ya ciertas propiedades en el material. Pero después va a ser o diseñemos ese material, o sea, como sea la distribución granendométrica, la combinación de los diferentes materiales, los tipos de aditivos que se utilicen, y el proceso de fabricación. Por ejemplo, si es en el caso de un ladrillo cocido, los rangos de temperatura, los que están sentidos, los tiempos, cuáles son las formas de calentamiento y de enfriamiento de ese ladrillo, si son el ladrillo prensado, el tipo de prensado que se use, la capacidad de la prensa. O sea, todas estas variables nos van a indicar las propiedades que nosotros vamos a requerir de los materiales refractarios. Es decir, para poder conocer un material refractario, hay que evaluar también las materias primas, cómo va a ser el diseño de esa microstructura, y cómo va a ser su proceso de fabricación. Estas tres variables van a indicar qué características va a tener el material refractario. Entonces, ¿por qué es importante conocer las propiedades de los materiales que nosotros estamos utilizando? Primero, o sea, hacer ese estudio de los materiales bajo una métrica similar y reproducible. Es decir, hacer todos los ensayos bajo normas internacionales, que nos permitan replicar en el laboratorio, a las diferentes habilidades, el mismo procedimiento. Y así no tenemos error en las determinaciones. Desde el punto de vista de la aplicación de esos materiales o del uso, primero, ¿qué nos conviene? Nos conviene estudiar esos materiales, conocer esas propiedades en el laboratorio, ¿para qué? Para reducir los riesgos del uso de un nuevo material recurso, y minimizar los puntos de esa prueba durante su uso en la aplicación en la planta. Además, a veces, los materiales tienen las mismas propiedades físicas y mecánicas, o sea, son similares en cuanto al comportamiento físico-mecánico, ¿qué pasa? Están constituidos por diferentes materias primas. Entonces, eso puede afectar otras propiedades de los materiales, como la resistencia a la corrosión, la resistencia al choque térmico. Entonces, por eso a veces es importante no solo mirar las propiedades físicas y mecánicas para realizar una comparación, sino cuáles son las materias primas que se utilizaron en la elaboración de ese material. También, tener un registro de la uniformidad de los diferentes olotes o prácticas y su homogeneidad en el tiempo es muy importante y es un parámetro de calidad de nuestro material. Otro parámetro a tener en cuenta es que a través de la caracterización de los materiales refractarios nosotros podemos clasificar y seleccionar un material para una prueba. Es decir, tenemos varias alternativas de un mismo material para un mismo uso, entonces nosotros al hacer la clasificación y el estudio en el laboratorio podemos seleccionar el material más adecuado, o sea, con las mejores propiedades que nosotros requerimos, y así poder predecir el comportamiento de ese material en el servicio. Todo esto, estudiar los materiales y determinar sus propiedades físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas, nos sirven para tener una base de datos tecnológicos de ese equipo y de los materiales que se están utilizando y el registro de comportamiento.